Van dos amigos por la calle Uno dice al otro ¿Viste la estadística? 33% de las personas en las calles Están locas A mí me da igual, como soy invisible ¿Se acuerdan? Le dice al doctor Doctor, doctor, hay un fantasma Que está esperando en la sala Dígale que no lo puedo ver Va en un grupo de locos Otro de locos De cacería al bosque Cuando se dan cuenta que se han perdido dos integrantes ¿Y ahora qué hacemos? Pregunta un loco Y pega un tiro al aire Para que vengan a nuestra posición Y así se dan cuenta El loco dispara y al cabo de media hora No llega nadie Decide repetir el proceso y el resultado es el mismo Nadie llega Desesperado, lo vuelve a repetir Vamos, dispara una vez más Y el otro responde, imposible, ya no tengo más flechas Y una tarde Hospital mental del sur ¿En qué le podemos servir? Bueno, si es para saber si hay un paciente en la habitación 24 No señor, la habitación está vacía Me escapé Un restaurante, una mesa Dice, una mesa por favor Dice, para dos ¿Para dos? No, también queremos sillas Está bien, está bien Como que su esposa Su esposa se cayó al río Busquen la ría arriba Pero el río va para abajo Hágame caso Ella siempre lleva la contraria Dice, a veces Quisiera tirar la toalla Pero después con qué me seco Yo también me haría la gana Es bueno Comadre, ¿y de qué murió el compadre? Le pregunta Lo mataron los triglicéridos Y le dice Ay, Dios mío ¿De qué barrio son esos desgraciados? Un niño le pregunta a su papá Papá, ¿qué es un hombre? El papá le respondió Un hombre es una persona que es responsable De cuidar Proteger Mantener a su familia y su casa Y siempre está al pendiente de todo El niño le dijo ¿Sabes algo? Algún día querré ser un hombre Como mi mamá Presione su último crecimiento personal Su último crecimiento personal La panza Hasta ahí Presione su último crecimiento personal Su último crecimiento personal La panza Hasta ahí una mesa por favor para dos para dos no, también queremos sillas está bien, está bien su esposa se cayó al río busquen la ría arriba pero el río va para abajo hágame caso, ella siempre lleva la contraria a veces quisiera tirar la toalla pero después con que me seco el niño le pregunta a su papá papá, que es un hombre el papá le respondió un hombre es una persona que es responsable de cuidar proteger mantener a su familia y su casa y siempre está al pendiente de todo, el niño le dijo ¿sabes algo? algún día querré ser un hombre como mi mamá comadre, ¿y de qué murió el compadre? le pregunta lo mataron los triglicéridos y le dice ¡ay Dios mío! ¿de qué barrio son esos desgraciados? ¿qué barrio son esos? ¡ay Dios mío! ¡ay Dios mío! Gracias por ver el video.